¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un vídeo más de su canal Viral Diseño e Impresión. El día de hoy les voy a mostrar cómo darle un efecto bordado a sus escudos o imágenes en general. Así que si quieren obtener resultados como estos, quédense hasta el final. Bienvenidos nuevamente. Les recuerdo que este es un tutorial express. El día de hoy estaremos trabajando con un programa que se llama Dragwins 4, el cual les estaré dejando en la descripción. En lo que abre, bueno, les muestro las imágenes. Esto es lo que podemos hacer con ese programa. Es darle un efecto bordado y cambiar el tipo de puntada de cada vector. Entonces, el uso principalmente es para escudos, pero se puede darle el efecto a cualquier imagen. Entonces, una vez que ya abrió el Dragwins 4, el que les voy a dejar es una versión de evaluación. Entonces, es como una versión ligera, pesa alrededor de unos 50 MB. Entonces va a abrir de esta forma, solamente le tenemos que dar aquí, Create New, en caso de que no esté seleccionado. Y le damos Siguiente. En esta parte, lo único que tenemos que hacer es, aquí en donde está From File, le damos en los tres puntos. Y vamos a buscar la imagen que queremos darle el efecto bordado. En este caso, yo tengo algunas por aquí, que sería esta, por ejemplo. Es esta imagen, aquí nos muestra una previsualización y le damos a Abrir. En este caso, ya está seleccionada la imagen y le vamos a dar Siguiente. Ahora, en esta página, bueno, en esta ventana, nos da tres opciones. Si queremos darle el efecto bordado, le tenemos que dar aquí, donde dice Trace. Entonces, es en Convert to Outlines. Y le damos en Siguiente. Recuerden, Trace. Siguiente. Y aquí tenemos una previsualización de la imagen. Esto podemos moverlo o dejarlo así, no hay ningún problema. Que es la escala de la imagen y la exactitud de la puntada. Entonces, si... Bueno, les recomiendo que prueben ustedes, pero en el caso de que quisiéramos hacer las puntadas más cerradas, lo único que tenemos que hacer es subir este número. Lo máximo, como es una versión de evaluación, es el número 8. Entonces, yo les recomiendo que lo pongan en el número 7 o 6 y con ese se obtiene un buen resultado. Entonces, dejamos que avance la barrita y le damos Trace para que lo trace. Este es el color de fondo de la imagen. Yo normalmente lo utilizo en color blanco, pero igual pueden ponerle rojo, amarillo y demás. Entonces, el color de fondo va a ser color blanco y le damos Siguiente. Estos son los tres colores que nos muestra la imagen. Y listo. Damos Finalizar. Entonces, aquí está nuestra imagen. Nos vamos a acercar un poquito. Y vemos que ya tiene un efecto bordado, pero pues tiene aquí las esquinas porque la imagen que yo seleccioné es cuadrada. Lo único que tenemos que hacer para borrarla es darle clic. Como en este programa digamos que vectoriza las imágenes fácilmente, entonces le damos clic en lo que queremos borrar y le damos aquí en None. Y ya se borró esta parte. Lo mismo vamos a hacer con las otras esquinas. Hay que fijarse qué vector es el que se está seleccionando. Y le damos None. Entonces vamos de nuevo. None. Y None. Y None. Este vamos a seleccionarlo aquí. Y listo. Ahora. ¿Qué más nos permite hacer este programa? Pues cambiar el tipo de puntada con el que ya lo hizo automáticamente. Entonces lo único que tenemos que hacer es, si yo quiero cambiar este tipo de puntada, le doy uno o dos clics dependiendo. Después de unas fallas técnicas. Entonces seguimos con que lo único que tenemos que hacer para cambiar la puntada, pues es darle clic a la parte que queremos cambiar y seleccionar el tipo de puntada que queremos. Aquí tenemos algunas opciones. En este caso, bueno, lo que a mí más me gusta es el efecto satín. Que es este que nos da como puntadas largas. Que es el que mejor se ve o el que más se utiliza en escudos. Y aquí le podemos dar ese efecto, ¿no? Entonces, si por ejemplo a mí no me gusta que en este círculo esté ese tipo de efecto, entonces lo puedo cambiar por otro, ¿no? Satín. Y vemos cómo se hacen puntadas largas, ¿no? Ahora. También se puede cambiar como la especie de trama. En este caso que el verde es la mayoría. Entonces le damos clic sobre lo verde. Y aquí abajo tenemos los patrones, ¿no? Entonces le damos solamente clic aquí y vemos cómo cambia el patrón. Ahora es diferente. O le podemos dar que esté inclinado. O incluso, si nos vamos un poco más abajo, tienen figuras. Así que, ahí sí, depende cada uno de sus preferencias. A mí, pues me gusta el más normal, entonces lo voy a dejar así. Ahora. Digamos que ya tenemos este resultado, que estoy conforme con él. Entonces, para exportarlo, solamente tengo que darle aquí en File. Y como es una versión de evaluación, una versión de prueba, no me va a dejar guardarlo solamente así. Entonces tengo que darle Export y a Imagen o to Image. O algún otro formato que usted quiera. En este caso, como SVG, también puede guardarlo de esa manera. Yo lo voy a exportar como Imagen. Y me va a decir que dónde quiero guardarlo, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí como Star Wars. Y lo voy a guardar en mis descargas. Me dice que ya está guardado. Y vamos a ir a ver el resultado. Está aquí y aquí está Star Wars. Y de esta manera tenemos nuestro escudo o imagen ya con un efecto de bordado. Esta es la manera más rápida y sencilla que encontré para darle este efecto a nuestras imágenes. Les recuerdo que fue utilizando el programa Dragwinds 4 Evaluation Edition. El cual les voy a dejar en la descripción. Por si alguien lo quiere. Es muy ligero, realmente no pesa tanto. Les dejé un archivo RAR. Y solamente es el instalador. Entonces espero que les sirva y que les haya gustado. Cualquier duda ya saben, dejen en la cajita de los comentarios. O cualquier comentario ya saben que estamos aquí para aprender juntos. Pues espero que les haya servido. Cuídense. Bye, bye. Chau. 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 Chau.